Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy estamos nada más y nada menos que en Bogotá, Colombia y hoy vamos a ver cómo disfrutar de esta ciudad con muy poca plata, vamos a ver cómo ir a lugares gratuitos que están buenos cómo hacer actividades que son más económicas, cómo cuidar la plata, cómo hay que dar un alojamiento barato cómo moverse en el transporte público, cuáles son las opciones más económicas para almorzar para todos los gastos que podés tener en un viajecito a Colombia, a Bogotá más específicamente bueno acá vas a ver varios tips para moverte económico barato en esta ciudad si todavía no te suscribiste al canal dale, suscribite que es gratis, este es el momento, el video ya comienza y un tip pequeño pero bueno, si me querés seguir en Instagram, ahí hay más data, soy muy activo es una red social muy divertida, muy activo ahí, hago un montón de boludeces, te la tiro, es gratis, me podés seguir también ahora sí, cómo hacer para disfrutar de Bogotá con poca plata, el video y lo primero que hay que hacer es salir un poquito a caminar y ustedes van a decir Hugo no seas amarrete, salir a caminar y bueno es loco, pero uno caminando se ubica, conoce, aprende, hace ejercicio caminar nunca le hizo mal a nadie, séparlo, así que un poco de caminata metemos ahí ya vas recibiendo información, vas viendo cuáles son los buses, para dónde van, qué color tiene, cómo se llaman vas viendo que hay taxi también, son todos amarillitos, tienen estos autitos medio chiquitos a veces pero son divertidos también hay mototaxi, no sé si en Bogotá funcionan pero vi en muchos lugares de Colombia y bicitaxi también hay bastante aunque no los grabé ahí tenés la parada del Transmilenio, también ya la va identificando, caminando va aprendiendo cosas hay un software, es barato para comer, mirá qué lindo software, una casa colonial, espectacular un software más lindo de Latinoamérica casi también te enterás que se vende café en todos lados, los minutos que te venden disfruta de la arquitectura de Bogotá, mirá qué edificio moderno también, algunos más raros, hay todo los canales, esto es una cosa muy única, todas las canaletas de Bogotá, si no las conocías, las vas conociendo, mirá qué linda es linda la ciudad, se aprecia, es bonita, un señor con un burro, no me pregunten por qué, pero iba un señor con un burro yo también estoy sorprendido y acá las opciones para comer, ahí tenés pizza, más limonada, 4200, pizza con lasaña, bueno las opciones esas, acá tenés otra, mirá también pizza también empanada, todo, hasta por mil pesos colombianos comí empanada los buñuelos, esto no los probé porque hay que salvar al hígado pero también de los almuerzos, accesibles también y seguimos caminando, porque el chabón camina, no puede parar de caminar vamos a ir hasta ese lugar, es un cerro muy famoso de aquí de la ciudad ese es el cerro Montserrate, el más conocido de esta zona de Bogotá y tiene una altitud de 3152 metros tremendo, altísimo, te lleva el teleférico, obvio está bien, no es caro, podés subir por 12.000 y bajar por, bajar, caminando ahí está la entrada del funicular y allá, a 50 metros, está la estrada de la escalera para subir caminando nosotros como vamos así sin plata bueno, adiviná con esta patita y con esta otra vamos a ir, boludo que esperaba, que esperaba está cerrado, se podrá ascender un poquito y después van a bajar no, a 3 grados horario como para ascender tranquilo de 5 de la mañana a 1 de la tarde todos los días bueno, strike 1 para el video ya, no pudimos entrar a este lugar pero bueno, ahí te mostramos como ir gratis por lo menos cumplimos con eso nosotros no fuimos, pero debe estar buenísimo mucha gente viene y hace el trayecto caminando deportistas deportistas los deportistas tardan 35 minutos y ahí cerquita nomás caminando unos te prometo, no mucho más no vamos a caminar tanto más no, no, en serio, no va a tener que caminar mucho más tranqui, tranqui vamos a aprender un poquito de este señor tan importante para la cultura colombiana Simón Bolívar gente, este es el museo o como es que se llama esta es la casa museo quinta de Bolívar o sea, aquí era la casa de campo la quinta como se dice del señor Bolívar uno de los grandes libertadores de la América una de las tres propios está muy bueno acá este lugar tiene un pequeño parque en el frente unos árboles grandes hermosos muy lindo el parque mucha gente retozando, descansando no pude entrar al museo hoy es el día de no entrar a ningún lado porque bueno, es el paro justo hoy es el día del paro en Colombia pero bueno, ahí va el mensaje social también hay un paro en Colombia está armando un estrago bárbaro la gente no estaba muy contenta con el presidente así que bueno el museo está muy bueno muy recomendable estuve viendo en internet es muy interesante la gente viene toda la semana se cobra una pequeña entrada pero los domingos atención es gratis para todo el mundo domingos gratis la casa museo quinta del Libertador Bolívar súper recomendable este lugar y aparte lindo para hacer un picnic quizás en las afueras también de la quinta porque está muy muy bueno el parque todos los alrededores en general acá son muy lindos hay algunas universidades otro el cerro para allá atrás otro parque bueno, está buena la zona Bolívar vivía en un lugar bien ubicado Cheto recomendable el museo vale la pena domingos gratis medio de transporte tenés taxi si hay muchos taxis son amarillos unos autos amarillos bastante sencillo todo lo que es amarillo es taxi bastante oficial no vas a tener problema muchos autos son bastante corrientes no pasa nada te llevan igual algunos son un poquito más nuevos después está el Transmilenio que es el medio de transporte bandera estrella acá es como no sé el metrobús o el metropolitano esta es una de las tarjetas que podés cargarle crédito y utilizarla en ese medio de transporte o sea se utiliza con tarjeta y es un medio de transporte muy bueno una vez que lo utilizas podés conectar con otros medios de transporte con otros colectoras que se dicen por ahí agrego un poquito de información en off seguramente hubo en off quizás tiene más data así que vamos a... esta tarjeta puede hacerse personalizada o sea que lleve tu nombre y si te la roban o la perdés recuperás tu saldo y también te permite viajar incluso con un poco de saldo negativo así que... está out el Transmilenio anda muy bien muy muy bien con el GPS se tira las rutas así que no necesitas otra aplicación que el GPS y... y funciona muy bien muy seguro muy tranquilo hasta altas horas de la noche está bien hasta las once y media doce más o menos funciona y después si no ya tenés los otros buses los comunes los buses que muchos se llaman SIT no sé si es la empresa o es el ente regulador o qué pero bueno hay muchos de esos esos salen más o menos mil ochocientos pesos colombianos se llevan a un montón de lugares cada uno tiene su recorrido mil ochocientos pesos son baratos son económicos un poquito más económico que el Transmilenio pero bueno el Transmilenio es re cómodo re seguro otra onda estos son un poco más a veces viene medio flojo de... amortiguadores el chofer a veces le pega unas frenadas que... bueno te hacen... la comida frenan medio de golpe a veces bueno no son tan buenos conductores algunos pero... esos son los medios de transporte también en otras ciudades de Colombia hay mucho mototaxi si vas solo con una mochilita es ágil y rápido y barato el mototaxi también pactar antes de viajar el precio por las dudas así que bueno eso sobre los medios de transporte para comer hay muchas opciones recomiendo mucho las sopas acá en Colombia es el lugar de las sopas o sea acá lo rico son las sopas metete a la sopa lo ensopado todo sopa y ensopado te di tranquilo te va a gustar está bueno esa es la especialidad de la comida colombiana las sopas pero hay una comida que es como la comida típica la más barata la comida como que se dijera el menú o el menú ejecutivo a veces que hay como un menú en muchos países bueno acá existe y se llama corrientazo muchas veces no está en la carta hay que pedirlo entonces ya tenés el dato acá está la palabra corrientazo tenés que llegar al lugar y preguntar si tienen corrientazo ese es el menú del día el más económico que a veces es como una sopa de entrada con una cabeza de pescado unas cosas y después algún arrocito con unos plátanos unos patacones unos frijoles y un pedacito de carne el típico y un juguito obviamente así es el típico corrientazo es el equivalente al almuerzo que hay en muchos países de latinoamérica muy bueno lo súper recomiendo también acá es muy común y muy extendido que te vendan fruta en la calle te van a batir diferentes precios depende de la zona depende si es turística el área no si te ven cara de muy extranjero pero más o menos un vasito de fruta entre mil y tres mil colombianos te cobran por ejemplo un vaso de jugo directamente un vaso de jugo grande como de medio litro normal justo un perro se pone a cagar al lado mío que leche que tengo boludo ahora van a venir están acá se puso a cagar al lado mío chabón así haces amigo vos boludo ponete a que te ponen a cagar al lado eh también hay unos vasitos de jugo muy comunes a cinco mil pesos más o menos cinco mil ahí está el perro tirando pasto cinco mil cuatro mil pesos también eso muy bueno muy económico para mí un juguito exprimido tienen un montón de sabores maracuyá que tomate de árbol que fresca que no hay un montón de cosas que yo no conozco muchas frutas exóticas con otros nombres que en argentina le hicimos distinto pero esos juguitos de cinco mil capaz que se consiguen más barato seguramente capaz por tres mil cuatro mil ahí pero yo hasta cinco mil pagué en varios lugares y revales una merienda hermosa divina y el café también el tintillo se puede tomar por 500 colombianos o sea la moneda de 500 no es nada menos de mil colombianos es nada una monedita de 500 no sé si tendré alguna pero con eso te tomas un café un tintillo en la calle de un señor que te vende como que fuera un café expreso con él cualquier momento que te da sueño te falta energía te pedís un tintillo pero tomás se le dice tintillo o tinto tintillo digo yo que soy un argentino ya saben esos son los tips de comida y demás y del alojamiento bueno les voy a mostrar ahora el alojamiento y les voy a dejar un link en la descripción del alojamiento este muy barato muy conveniente y se los voy a mostrar un poquito porque de verdad muy buena onda el chico y muy barato fue lo más económico que conseguí en un barrio copado cheto tituco buena onda porque es la candelaria que es un barrio como todo cool así como antiguo y hay mucha movida a la noche y muchas opciones para comer y bueno cerca de todo es el barrio que va gente como les prometí este es el Airbnb voy a aprovechar y arrancar por el cuartito no está tan desordenado porque acabo de llegar hay una cama de dos plazas un pequeño escritorio acá ya armé mi compu ya estoy editando tengo todos mis bártulos un romperito si tranqui les voy a decir una cosa un tip de los cuartos que tienen cama de dos plazas muchas veces el cuarto cuesta lo mismo para dos personas que para una seguro esta toma es malísima seguro tengo la papada gigante fíjense porque a veces conviene alquilar por dos personas al mismo precio o sea por ejemplo aquí salía lo mismo alquilar para dos personas que para una persona salía 10 dólares al día lo mismo entonces ah claro que dejo el link del alojamiento en la descripción super recomendable Rubén se llama el chico alquilé para dos personas alquilé para dos personas porque era el mismo precio entonces digamos si de repente tuviera la suerte de que alguien me acompañe a pasar la noche o justo no pasó no pasó no sucedió no tuve esa suerte pero bueno el plan estaba la intención estaba el romano que a veces no nace acá les voy a mostrar el bañito el bañito no es compartido es pequeñito pero no es compartido o sea es solo el mío acá tengo para lavarme las manos una duchita buenísimo inodoro o sea bárbaro de día muy luminosa la casa baño privado cada cuarto tiene su baño conozco acá estoy confiado porque ya estuve hace algunos días que tal el sofá de Rubén lo cambió hace poco había otro más feo puso este más lindo está bueno el cambio acá hay otro cuarto que va arriba hay otro cuartito y acá digamos hay una cocinita bastante bien una cocina a gas con cuatro hornallas algunos utensilios no mirá todas las cosas que me sobraron a mí la harina pan del video de haciendo harina pan y la sal que compré y los cereales que dejé quedó toda la comida ahí bueno algunos utensilios chiquitos las cosas más básicas que puedan necesitar estamos ubicados en la candelaria tranqui Rubén no molesta mucho la internet es buena así que super recomendable el alojamiento y ya que hablábamos de dólares y de pesos y demás aprovecho a decirles el peso colombiano hoy está más o menos a 3.100 colombianos 3.200 por dólar o sea que si vos cambias 100 dólares te dan 310 mil 320 mil colombianos en el aeropuerto te pueden cambiar a 300 te pueden cambiar a 3.000 quiero decir llegué a ver gente que cambia a 2.500 o sea bastante ladrones pero 3.100 es un precio sensato si le cabís bien de repente 3.200 así que más o menos para que se hagan una idea 100 dólares son 310 mil colombianos 10 dólares son 30 mil colombianos más o menos gente espero que les sirvan los tips espero que les sirvan todos estos comentarios que les estoy haciendo la idea es ayudarlos a viajar muchas veces yo viajo con muy poco dinero debo aclarar que no suelo viajar con mucho dinero soy mucho de cocinarme de quedarme en casa trato de salir a hacer cosas que son gratuitas o que son muy baratas las ciudades principalmente las ciudades capitales suelen tener mucha oferta de actividades culturales gratuitas cosas muy muy buenas que por ahí para un extranjero suelen estar geniales como no sé ir a ver danzas típicas o cosas así que para mí como extranjeros son geniales por ahí para un colombiano es aburrido ya lo he visto pero para mí es genial eso suele haber mucho gratis acá vi varios espectáculos de danzas gratuitos en distintos países acá en Colombia 2 así que hay cosas para hacer sin mucho dinero se puede viajar gastando poco no es una excusa del dinero si no tenés tiempo bueno es otro tema pero con poca plata también se puede viajar recomiendo mucho Viva Air es una línea aérea que funciona bien es económica tiene formas como para que vos te imprimas el pasaje y hacerlo más barato también yo estuve utilizando esa línea aérea me imprimí mi primer pasaje me ahorré 30 dólares y en general tienen un buen servicio y llegan casi siempre a horario muy bueno es como su marca llega a horario si te gustó el vídeo llegaste hasta acá suscríbete dale me gusta bancame apoyame un montón de información te lo miraste entero bueno suscríbete apoyame seguime en instagram y toda esta gente que está pasando acá vos te preguntarán quiénes son quiénes son estos sujetos bueno esta es la gente que me apoya la gente que me ha dado dinero que me ha hecho alguna donación alguna colaboración vos si querés también podés ser parte de ellos ahí en la descripción también vas a encontrar cómo hacerme llegar algo de dinero para ayudarme a viajar por qué no ya que te estoy ahorrando plata te ahorré 50 dólares 100 dólares mandame bien no te cuesta nada también te dejo otros dos vídeos del canal acá para que sigamos en contacto espero que te haya servido mucho la información y muchas gracias por compartir este momento por darme tu tiempo que es lo más importante que tenés y ahí hay más videos acá acá ya